Pero mañana les vamos a explicar si esto, qué fue lo que llegó al Congreso Nacional, para que vean ustedes hasta dónde se consuman las arbitrariedades en este país. Cómo, aún después del 28 de junio, de todo lo que ocurrió y las consecuencias que hemos estado pagando, los sujetos que gobiernan este país, que están al frente de algunas instituciones como en Dutel, la Constitución se la siguen pasando por donde salve sea la parte. Y si no habrá que preguntarle al Generalísimo, Romeo. Por lo pronto nuestro punto de vista, promesa.